Bueno, muy buenas. Vamos a continuar con esta última mesa jurídica. Me toca a mí presentar a Javier y a Laura. Tienen un currículum muy extenso, por lo tanto, el que tenga interés en conocer sus innumerables publicaciones, pues que entren en la web y lo miren y así tenemos luego más tiempo para el debate, esa última media hora. Eso sí, os voy a decir unas palabras sobre ellos dos. Primero, Javier es profesor de aquí de la casa, trabaja en la Facultad de Derecho, estudió Derecho también en esta misma universidad, se graduó con premio extraordinario y también se doctoró. Luego hizo la licenciatura en filosofía por la UNED y trabajó durante unos años en Uriah y Menéndez, entre el 96 y el 2000 y luego, a continuación, vino aquí a la Universidad de Comillas, donde ha impartido clases de Derecho Penal y ha sido director también del Centro de Innovación del Derecho y de ICADE Business School, así como jefe de estudios del programa E3 de Derecho y ADE y vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho. En este momento es director del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Criminología. Laura, voy a presentaros a los dos y así luego ya les doy la palabra. Laura Palazzani es italiana, es profesora en el área de jurisprudencia de la Universidad di Roma Lumsa, en filosofía del derecho y biojurídica. También es profesora visitante en el King's College de Londres y en el Boston College de Boston. Es miembro de la Italian National Bioethics Committee, del European Group of Ethics in Science and New Technologies y de Official Delegate to the Committee on Bioethics en el Consejo de Europa. Bien, pues no me extiendo más. Con estos datos ya tenemos las coordenadas principales para que puedan empezar. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, querría que mi primera palabra fuera de agradecimiento, de agradecimiento al director del Congreso, a José Manuel Camaño, por haberme invitado a participar en el mismo. Es para mí un placer y un honor, seguramente no merecido, el tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en el contexto de este Congreso en el que han intervenido profesores e investigadores cuyos logros en este ámbito me parecen admirables. Gracias también, Jaime Tatay, por su presentación y gracias a todos ustedes por su presencia en este momento. A diferencia de mi compañero, el profesor de Montalvo, he reducido al mínimo las prótesis culturales en las que me voy a apoyar. Verán que mi presentación desde el punto de vista de las diapositivas solo es la que tienen delante, solo es esa estructura general para poder organizar un poquito lo que voy a contar, porque después de haber sido durante mi infancia, mi adolescencia y mi juventud un kick absoluto, he decidido reducir mi integración progresivamente con las máquinas y volver al mundo analógico en la medida en la que sea capaz. Así que voy a dirigirme a ustedes fundamentalmente a través de la palabra. Bien, el tema sobre el que les voy a hablar, el tema sobre el que quiero contarles algunas ideas, es como ven el mejoramiento humano y la responsabilidad penal. Y en particular quiero abordar algunas cuestiones relativas al tratamiento de la culpabilidad y de la peligrosidad. Hemos visto a lo largo de estas dos últimas jornadas como este movimiento cultural, filosófico, el transhumanismo, propone o defiende la conveniencia o incluso en algunos casos se nos ha indicado que la obligación de propiciar un proceso indefinido de mejoramiento humano que en última instancia puede llevar incluso a trascender los límites que en la actualidad define nuestra especie. Hemos visto también como estos procesos de mejoramiento, lo explicaba hoy Federico, pueden caracterizarse en atención a los medios que emplean y así podemos hablar de un mejoramiento biológico, de un mejoramiento tecnológico y también al tipo de capacidades cuyo incremento se persigue. Y también podemos hablar en este sentido de la potenciación de capacidades físicas, la potenciación de capacidades psíquicas y creo que de esto o de estas se pueden diferenciar a su vez entre un mejoramiento cognitivo y un mejoramiento moral con las albedades con las que podemos emplear esta expresión. Hemos visto también por último como aparte de las implicaciones sobre su posibilidad técnica, sobre hasta qué punto de verdad estamos hablando de ciencia o de ciencia ficción, aparte de las referencias a los riesgos para la salud, cómo este movimiento cultural, este movimiento filosófico puede tener también trascendencia en determinadas dimensiones de las ciencias sociales. Hemos visto cómo afectan a cuestiones antropológicas, cuestiones éticas, cuestiones sociales, cuestiones políticas. ¿Qué me corresponde a mí? ¿Cuál es el objeto de mi ponencia? Pues yo quiero examinar, naturalmente de modo muy introductorio, como verán, cuál puede ser la repercusión de los eventuales avances en los objetivos transhumanistas para la exigencia de responsabilidad penal. Ese es mi propósito. Es una preocupación relativamente reciente en el ámbito del derecho penal. Si hubiera que identificar una primera referencia, yo creo que seguiría seguramente la presentación que hizo el catedrático de Hamburgo Reinhard Merkel en 2009 en el Congreso de Profesores de Derecho Penal. Y para llegar a tener una contribución monográfica en nuestro país, habría que esperar seguramente al artículo que dedicó a este tema el profesor Romeo Casabona ya en el año 2013, hace cinco o seis años, en el volumen colectivo Neurociencias y Derecho Penal. Yo creo que esta cuestión se puede organizar fundamentalmente distinguiendo entre dos grandes esferas o ámbitos. La primera de ellas es la incidencia que estos avances en los objetivos transhumanistas puede tener en los factores que vertebran la imputación de responsabilidad penal. Esto es, a la hora de decidir la asignación de responsabilidad penal a un sujeto. Ese es el primer ámbito. Mientras que el segundo ámbito sería la repercusión que podría tener el transhumanismo o la consecución de sus avances o de los logros que prometen o que persiguen, no ya en el juicio de imputación de responsabilidad penal, sino en la determinación de las consecuencias que asignamos de carácter jurídico penal y en la ejecución de esas consecuencias. Son dos ámbitos distintos, por lo tanto. En una parte, esto afecta o puede afectar a nuestras decisiones de imputación, de asignación de responsabilidad penal. Segunda cuestión, esto puede afectar o no a la manera en la que asignamos consecuencias concretas y ejecutamos esas consecuencias concretas. Voy a dedicarme a la primera cuestión advirtiendo ya que probablemente haya más preguntas que respuestas a lo largo de mi presentación. Dentro del primer ámbito, de la primera esfera, transhumanismo e imputación de responsabilidad penal. Lo primero, lo más importante probablemente, es en qué medida este movimiento cuestiona las bases del sistema de responsabilidad penal. Y aquí yo creo que hay que distinguir dos cuestiones que están muy próximas, como eran, pero que creo que son diferenciables. Por una parte, hemos vivido ya desde hace unos cuantos años, 8 o 10, una situación de revitalización de la polémica acerca de la fundamentación libre-arbitrista y culpabilística del derecho penal a partir de los avances en el ámbito de la neurociencia. En segundo lugar, tenemos la cuestión relativa a la repercusión, al efecto que en este mismo ámbito podría tener la consecución de algunos objetivos del transhumanismo. Como digo, yo creo que son dos cuestiones diferenciables, pero a la vez vinculadas hasta tal punto que me da la sensación de que algunas de las respuestas que se han planteado respecto de la primera cuestión pueden arrojar alguna luz sobre las posibles respuestas a la segunda. Voy a explicar brevemente cuál es mi idea respecto del primer problema, sobre la vinculación entre neurociencia y derecho penal. Como les decía hace ya algunos años que el avance en la caracterización neurológica de la conducta ha vuelto a poner en primer pano el debate acerca de la viabilidad de asentar el derecho penal en un concepto de culpabilidad que está vertebrado en torno a una idea, que es la idea de reproche, de formulación de un reproche jurídico a un sujeto que a su vez está cimentado en una determinada noción de imputabilidad. La imputabilidad es un término que utilizamos en el ámbito del derecho penal y que está ligada de forma indisoluble hoy por hoy a la posibilidad de actuar de otro modo. El artículo 20 del Código Penal dice indirectamente que son imputables aquellos que tienen una doble capacidad la capacidad de comprender lo que están haciendo, la capacidad de comprender que lo que están haciendo es ilícito y la capacidad de adecuar su conducta a esa doble comprensión. Yo creo que es prácticamente imposible desgajar esta concepción legal de la imputabilidad de la idea de libre albedrío. La presupone. La capacidad de actuar conforme a esa comprensión presupone la necesidad o la capacidad de actuar de otro modo. Y yo creo que esto presupone a su vez la idea de libertad de voluntad. Pero si el progreso de la neurociencia paulatinamente dificulta afirmar que estas capacidades existen, esto supondría cuestionar las bases subjetivas de nuestro sistema de responsabilidad penal y retomar la disputa de finales del siglo XIX de la Escuela Positiva Italiana sobre la necesidad de basar la responsabilidad penal en otros criterios como la peligrosidad. En términos muy resumidos, el problema se condensa en la justificación que puede tener un derecho penal basado en esta idea de culpabilidad y de imputabilidad, cuando se van generando y sumando evidencias de dos fenómenos. Por una parte, la correlación que existe entre la propensión a realizar ciertas conductas delictivas y un funcionamiento deficitario, vamos a decirlo así, de ciertas áreas del cerebro. Este es un primer fenómeno del que se van sumando cada vez más evidencias que nos indican que determinado tipo de conductas delictivas, fundamentalmente las vinculadas con un comportamiento violento, están ligadas, correlacionan con el funcionamiento deficitario de ciertas áreas del cerebro. Pero tenemos un segundo fenómeno y es la incidencia, de la que cada vez también se van sumando más evidencias, sobre la influencia de la actividad cerebral no consciente en los procesos humanos de decisión y ejecución, tomando la idea de los potenciales de preparación de Benjamin Libet, que también ha salido aquí. Ello supone cuestionar no solo estas bases del sistema de culpabilidad y del sistema de responsabilidad penal culpabilística, sino, como se ha mencionado en otras sesiones antecedentes, las bases del sistema ético-social dominante, de manera que no solo es una cuestión de política criminal, sino que es una cuestión de política jurídica, incluso yo diría que de organización social. El reto que plantea el transhumanismo yo creo que es hasta cierto punto similar, porque nos obliga a tener en cuenta la posibilidad de que determinados avances, sobre todo los vinculados con un mejoramiento cognitivo, con un mejoramiento moral, traigan consigo una alteración artificial, si quieren, entre comillas, de tales capacidades que impidan defender que la conceptualización legal de estas capacidades actuales todavía sirve o todavía es viable. Por ejemplo, si asumimos la posibilidad de un mejoramiento moral, como lo describe, por ejemplo, Thomas Douglas, cuando habla de la fijación biotecnológica de un mejor conjunto de razones para la acción, fundamentalmente a través de la inhibición de emociones negativas, no solo el impulso de agresión violenta, sino incluso se malantea la posibilidad de inhibir una cierta versión racial o una cierta versión al otro por su identidad o por su orientación sexual, se nos abre la posibilidad de dudar si la caracterización legal de la imputabilidad, en los términos que les he dicho, se puede mantener. Con algunas preguntas como, por ejemplo, las siguientes. ¿El individuo mejorado moralmente goza de libertad, en el sentido de que es capaz por sí mismo de adecuar su conducta a su conocimiento de la realidad? ¿A qué capacidad atendemos para la determinación de la responsabilidad penal? ¿A la previa o a la resultante de la mejora que el individuo ha sufrido? ¿Incide la decisión sobre si la capacidad es suficiente o no es suficiente el hecho de que el individuo se haya sometido de forma libre al procedimiento de mejora? ¿La misma posibilidad de alteración de esta capacidad moral no plantea un interrogante profundo acerca de la corrección original de la fundamentación de la culpabilidad en la que estamos partiendo? ¿Qué ocurre, por citar otras posibles preocupaciones, si esta técnica de mejoramiento moral solo es accesible para una parte de la población? Yo creo que hay tres grandes aproximaciones posibles a esta cuestión. La primera, sostener que la pretensión de creación de un concepto de libertad único para todas las disciplinas es un error categorial. Esto es, que hay distintos conceptos de libertad para cada disciplina y que cada disciplina construye su concepto de libertad en atención a su estructura, en atención a sus paradigmas, en atención a sus métodos, en atención a los instrumentos que utiliza. No habría, de esta manera, un concepto de libertad hegemónico y no sería el biológico el concepto de libertad hegemónico que tendría que imponerse necesariamente a todas las otras disciplinas. Esta idea, por ejemplo, ha sido planteada fundamentalmente por Hasmer dentro del derecho penal. Esto supondría, por ejemplo, que el concepto de libertad del que hemos hablado, el que está vinculado con la definición de imputabilidad en el Código Penal español, no se apoya en fundamentos biológicos, sino que se apoya en un fundamento, si quieren, normativo, que tiene que ver con nuestra comunicación, con nuestro tacho social, con nuestro reconocimiento mutuo como personas con dignidad, en la línea de la ética del discurso que ayer defendía la profesora de la Cortina, vinculada con Habermas. Si creemos que el fundamento de la libertad en el ámbito jurídico está basado en estos términos normativos, pues ni una impugnación biológica de estas capacidades en la línea que propone la neurociencia, ni una alteración biológica de estas capacidades como consecuencia de los avances en el movimiento transhumanista servirían por sí mismos para falsar este concepto de libertad porque estaríamos hablando de un concepto de libertad que se construye de forma distinta. Esta primera respuesta yo diría que es probablemente mayoritaria, la mayoritaria dentro de los profesores de derecho penal. Segunda posibilidad, defender también la inmunidad del concepto de imputabilidad jurídico-penal respecto de los ataques, por decirlo de alguna manera, biologicistas, pero con un argumento distinto, un argumento en este caso vinculado con el funcionalismo sistémico de Jacobs apoyado en las ideas sociológicas de Niklas Luhmann. La idea de que tenemos un sistema cuya identidad normativa debe ser objeto de preservación y para preservar la identidad normativa del sistema es necesario contar con un control social que cumpla una función de prevención general positiva, esto es, una función de refuerzo social de esa identidad normativa. Si esto es así, tenemos que decidir normativamente a qué personas concretas asignamos la condición de imputables, a qué personas consideramos centros de imputación, de manera que esta función de prevención general positiva se pueda cumplir. A quién hay que castigar para reforzar la identidad normativa del sistema y a quién no es preciso castigar porque no los tomamos en serio como posibles impugnadores de esa identidad normativa del sistema. Esta es una segunda estrategia muy habitual también en el ámbito del derecho penal para defender esa inmunidad del concepto de libertad o del concepto de imputabilidad en el ámbito del derecho penal frente a los progresos de la neurociencia o bien del movimiento transhumanista. La cuestión es si a esto se le puede llamar culpabilidad, libertad o imputabilidad, porque probablemente esto ya es otra cosa. Y hay una tercera aproximación que sería admitir que los descubrimientos científicos pueden eventualmente determinar la necesidad de elaborar nuevamente el concepto de culpabilidad. El concepto de culpabilidad, el concepto de imputabilidad son conceptos normativos, no son conceptos descriptivos, ciertamente. Pero si uno pretende una construcción normativa de un concepto con visos de prosperar, lo razonable es apoyarse en la medida de lo posible en los conocimientos empíricos que uno tiene y que nos aporta la ciencia. El derecho penal ha sido siempre bastante abierto a la hora de recibir los datos científicos y de incorporarlos dentro de su categorización en la teoría del delito. Esto posibilitó en su momento tomar en cuenta las psicosis, las oligofrenias, las demencias, para elaborar causas de exclusión o de atenuación de la responsabilidad penal por una menor culpabilidad. Ha permitido reabrir el debate nuevamente sobre la posibilidad de considerar que las personas que sufren una psicopatía pueden tener algún tipo de atenuación de su responsabilidad penal vinculada también con una menor culpabilidad. Y yo creo que esa disposición abierta la podemos mantener hacia el futuro. De manera que no es descartable que si existe en algún momento una técnica que permita un mejoramiento moral, en los términos en los que antes me he referido a ella, pues esto puede alentar una variación de la construcción del concepto de responsabilidad. Yo creo que no debemos descartarlo de principio. Ahora bien, en el contexto de un sistema jurídico penal como el nuestro actual, que se apoya en un sistema ético-social como el nuestro actual, en el contexto de un ordenamiento que reconoce a la libertad la naturaleza de valor superior, que se apoya en la idea de dignidad que también aparece reconocido como valor superior, y todo ello fundado en la idea de la posibilidad de obrar de otro modo, yo, permítame que pronostique, aunque esto siempre es peligroso, que es sumamente remota la posibilidad de que emerjan una posibilidad de alteraciones biológicas o técnicas del comportamiento humano que acaben con esta fundamentación normativa que actualmente tenemos. Primer problema, por lo tanto, vinculado con la imputación de responsabilidad penal. Segundo, la relación que existe entre la capacidad y la responsabilidad. En este caso me refiero ya no tanto a la imputación de responsabilidad penal, cuanto a la modulación de la responsabilidad penal. No tanto a la asignación, sino al quantum de asignación de responsabilidad penal. ¿Existe una covarianza positiva entre capacidad y responsabilidad? Desde el punto de vista de los déficits de capacidad no hay ninguna duda. A menor capacidad, menor responsabilidad. Como les acabo de decir, la responsabilidad penal es susceptible de modulación ante la presencia de situaciones que evidencian una reducción más o menos significativa de las capacidades cognitivas y volitivas. Además, no hemos tenido ningún empacho en establecer reducciones mayores, menores, exclusiones, y en dibujar las categorías de una forma lo suficientemente amplia como para que se puedan seguir incorporando situaciones en las que tenemos evidencia científica de la reducción de capacidad. La pregunta es la inversa. Y ahora permítanme que recupere ese lado friki al que me refería al principio. En 1962, en el número 15 de una colección de cómics, Amazing Fantasy, Stan Lee y Steve Ditko presentaron a todo el mundo un nuevo personaje que se convirtió en el paradigma del superhéroe juvenil, Spider-Man. Bien, pues es en ese número 15 de Amazing Fantasy donde aparece por primera vez la frase que se convirtió en la divisa principal del personaje. La de, with great power there must be, or there must also come great responsibility. ¿Puede tener alguna repercusión la mejora de las capacidades cognitivas o morales en la valoración de la responsabilidad? ¿Existe la covarianza positiva también en los supuestos de incremento de capacidad? Lo usual es que los transhumanistas cuando han debatido estas cosas se planteen la justicia o el merecimiento de los logros y de los premios, no la justicia o el merecimiento de los castigos. Pero ya hay autores como Nicole Vincent, por ejemplo, que han propuesto que esta covarianza positiva se extiende que extender también en un sentido de incremento y no solo de decremento. De nuevo aquí mi pronóstico es más bien prudente. Yo creo que es muy difícil que el mejoramiento de las capacidades intelectivas y volitivas termine resultando relevante tal cual a efectos de la formulación del juicio de imputabilidad porque en tanto los sistemas continentales como hasta donde yo sé en los sistemas anglosajones la imputabilidad se afirma desde el momento en el que el sujeto alcanza un mínimo, una mínima normalidad, normalidad normativa por supuesto, en el desempeño de estas capacidades sin que el disfrute de capacidades superiores lleve aparejado un nivel superior de exigencia. Esto de nuevo está en la entraña probablemente del concepto de responsabilidad penal y me parece difícil que llegue a cambiar si se hace una propuesta fuerte. Ahora bien, nos podemos plantear una versión restringida de este argumento que a lo mejor tiene más éxito y tiene que ver con el ámbito de la responsabilidad penal por imprudencia. ¿La acreditación, por ejemplo, de unas mayores capacidades cognitivas o morales daría lugar a una elevación del estándar de diligencia que se debería exigir al individuo mejorado? Bueno, para no aburriles con temas jurídico-penales, la responsabilidad por imprudencia surge cuando se produce un resultado lesivo que es imputable objetivamente a la conducta del sujeto si esta conducta es caracterizable con una infracción del deber de cuidado. Existe una pluralidad de acciones peligrosas que pueden dar lugar a los resultados lesivos y no hay una caracterización legal completa de los deberes de cuidado. Con lo cual, junto con aquellos casos donde hay un detalle más o menos minucioso de estos deberes de cuidado, lo normal es que tengamos que acudir incluso a razones consuetudinarias o de reglas sociales para determinar cuál es la norma de comportamiento en una situación de peligro. Bien, aunque la mayoría defiende que el deber de cuidado es objetivo, esto es, que recae sobre cualquier sujeto que pretende realizar una acción con independencia de su preparación y de su cualificación, hay autores que plantean que la capacidad individual debe funcionar como un criterio para determinar la intensidad del deber de cuidado. Un deber subjetivo de cuidado, por lo tanto. Quienes plantean esto suelen plantear a su vez una versión moderada y es que solo se deben tener en cuenta las cualidades o capacidades superiores que serían trasladables, como por ejemplo los conocimientos o la preparación y no aquellas que se fueran innatas. Yo creo que esto es discutible, porque creo que quien actúa dentro del ámbito objetivo de cuidado es difícil decir que es un infractor, pero no obstante sería una vía de penetración de esta idea de que un incremento en la capacitación puede determinar un incremento de responsabilidad siquiera sea en estos supuestos profesionales en los que estamos ante el desarrollo de conocimientos o de preparaciones individuales que pueden ser susceptibles del traslado. Tercera cuestión. Vinculada también con la imprudencia. ¿Puede llegar a existir una obligación legal de mejorarnos? ¿Puede existir una obligación de comportamiento consistente en procurarme un mejoramiento cuando yo tengo una posición de garante y de la falta de ese mejoramiento puede sobrevenir un daño para terceros? Piensen ustedes en los conductores, en los pilotos o en los cirujanos que tienen que desarrollar una actividad en la que son prioritarias la atención, el poder mantenerse largas horas en un estado de vigilia y contamos ya con medicamentos, contamos ya con fármacos como el ritalino, el modafinil que pueden ampliar esa posibilidad de atención, que pueden ampliar esa posibilidad de encontrarte en un estado de vigilia y de trabajar largas horas. Cabría hablar de una posible imputación de responsabilidad por la producción imprudente de un resultado cuando éste tiene como causa una actividad que se ha producido como consecuencia de una falta de mejoramiento puntual por parte de un ciudadano que desarrolla una de estas actividades. Yo creo que el planteamiento no se produce tanto cuando la actuación del sujeto no se ajusta a la expectativa de norma de conducta, porque en este caso, bueno, pues sí, si hay una infracción del deber de cuidado, se puede atribuir la responsabilidad penal. Pero supongan, por ejemplo, que hay un cirujano, por ejemplo, que realiza torpemente una intervención a causa de un factor como la fatiga que podría haber desaparecido si hubiera mejorado sus capacidades. Supongamos que esa fatiga es una fatiga admisible, razonable, como consecuencia de largas horas de trabajo, de la ausencia de otros cirujanos que puedan reemplazarle y de la necesidad de seguir operando. Si en estos casos el cirujano decide no consumir el fármaco que mejora su capacidad y como consecuencia de esa fatiga justificable se produce un resultado lesivo, ¿se puede llegar a decir que la propia conducta consistente en no mejorar tus capacidades es una infracción del deber de cuidado a la que se imputa el resultado lesivo? Segunda posibilidad, supongamos que esa torpeza en la intervención es una torpeza que no nos saca de la norma de conducta, o sea, que es una torpeza relativa pero que sigue siendo una conducta diligente, una pequeña torpeza, pero determinante de la producción del resultado y que podría haber desaparecido de haberme sometido a ese proceso de mejoramiento. ¿Podemos llegar a configurar esa ausencia de mejora voluntaria como una infracción del deber de cuidado? Pues miren, aquí las predicciones van más bien en otro sentido, depende. Depende de que se incorpore a los protocolos médicos, depende de que se generalice como norma social el consumo de estos medicamentos antes de la realización de este tipo de operaciones. Yo creo que el establecimiento de una obligación de mejora de estas características puede producirse y quizá bastaría para ello una generalización consuetudinaria o su incorporación a protocolos como les he indicado. Dense cuenta de que este tipo de obligaciones sociales las aceptamos sin problema cuando tenemos certeza de que lo que se trata es de remediar un déficit. No toleraríamos probablemente que un cirujano se quitara las gafas para operar y que como consecuencia de ver mal determinar un resultado lesivo. No aceptaríamos probablemente que un conductor que necesita consumir un medicamento, un fármaco para poder conducir, produjera un resultado lesivo si no consume ese medicamento. El problema de nuevo se sitúa en esa frontera que ya hemos discutido varias veces entre lo que es terapéutico, lo que es remedio de déficits y lo que es incremento de capacidades. Aquí, sin embargo, creo que las posibilidades de que haya una incidencia efectiva son mayores. Último punto de esta primera parte. Dicho sea todo esto, hoy por hoy la reacción no solo de la legislación penal sino del derecho penal en conjunto frente a todas estas cuestiones de mejoramiento es, y aquí es un eufemismo probablemente el término, sumamente beligerante. La reacción ha sido combatida por parte de los profesores de derecho penal, por parte de los legisladores llegando a sanciones expresas de las conductas de mejoramiento. Por poner algunos ejemplos, el más conocido caso del dopaje deportivo. La respuesta a la mejora física ha sido la sanción penal. La sanción penal, cierto que cuando se pone en peligro la vida y la salud, no por preservar el equilibrio de la competición, pero la respuesta ha sido sancionadora. En segundo lugar, a lo que aludía Federico esta mañana, el delito de manipulación genética. El delito de manipulación genética solo es atípico cuando la finalidad es la que ha señalado él. La eliminación o la disminución de taras o enfermedades graves. No se dice en absoluto nada en relación con la manipulación genética, en relación con su atipicidad dirigida a la consecución de otras finalidades, aunque sean loables. Con lo cual una manipulación genética dirigida a la producción de un resultado loable, pero distinto de esto, es una conducta penalmente relevante. E incluso los penalistas intentan ir más allá. Incluso si la finalidad es esta, pero para conseguir esta finalidad se vulneran normas administrativas, entonces hay que entender, yo con esto no estoy de acuerdo, porque creo que se confunde la idea del derecho penal como injusto cualificado frente al injusto administrativo en términos descriptivos y normativos, pero no voy a entrar en esto. Incluso defiende la necesidad de incorporar la vulneración de esta norma administrativa para la atipicidad derivada de la persecución de esta finalidad. Incluso, por irnos ya al extremo, la propia configuración del delito de lesiones en nuestro país, la negativa a otorgarnos una absoluta libertad de disposición del bien jurídico salud en nuestro país, llevaría, creo que con alguna posibilidad, a que la decisión de un sujeto de proceder o una sustitución de un órgano natural por un órgano biónico mejorado pudiera generar responsabilidad penal para el profesional que realiza esa sustitución. Porque dense cuenta de que los supuestos de irrelevancia penal de las lesiones o del consentimiento de las lesiones están limitados a dos o tres casos, los supuestos de cirugía transexual, esterilización, y en los demás casos solo atenúa la responsabilidad criminal. Tendríamos que jugar a que en este caso no se ha producido una afectación a la salud porque de alguna manera el miembro biónico que nos hemos implantado permite mantener o incluso elevar nuestra salud respecto de la anterior, pero esto es muy discutible. Tendríamos que intentar extender el concepto de cirugía estética que hace que reemplacemos miembros perfectamente funcionales pero feos por otros miembros que son estéticamente más bonitos. Pero incluso tendríamos el riesgo del delito de lesiones. Esto de forma muy introductoria respecto del posible efecto de los logros transhumanistas en relación con la imputación de responsabilidad penal. Segunda parte, tan importante o más como la primera. ¿Qué repercusión pueden tener los objetivos transhumanistas ya no en el juicio de imputación sino en la determinación de las consecuencias asignadas al infractor penal, al responsable penal y en su proceso de ejecución? En este ámbito, yo creo, la perspectiva se tiene que concentrar más en la mejora de las capacidades emocionales y motivacionales del sujeto y no tanto en las capacidades cognitivas. Si dispusiéramos eventualmente de tecnologías que pudieran incidir en la motivación del sujeto, esto podría hacer resurgir, esto está haciendo resurgir, propuestas próximas a las que mencionaba antes de la escuela positiva italiana que plantearían el derecho penal con un enfoque fundamentalmente terapéutico en el que el fenómeno delictivo apareciera ligado a factores esencialmente biológicos. Ya me he referido antes a la tesis de Thomas Douglas, profesor Sabulesco, a quien tuvimos ayer, mantiene una idea similar sobre la capacidad de incrementar la motivación moral del sujeto mediante la inhibición de emociones negativas, fomentando la empatía, fomentando el altruismo. Hay varios estudios ya que sostienen que hay bases neurológicas fiables y solventes de la tendencia a los comportamientos agresivos, de la tendencia a los comportamientos impulsivos. Cabría, por lo tanto, plantear la posibilidad de someter a los responsables penales a procesos de mejoramiento, consistentes, por ejemplo, en el suministro de fármacos, por irnos a lo más sencillo, que modificaran sus capacidades volitivas, convirtiendo al sujeto en alguien apto para desarrollar su vida con respeto a la ley penal. Y esto se puede hacer bien como una medida inserta en un tratamiento penitenciario voluntario, atenúo tu pena de prisión, sustituyo tu pena de prisión, si tú te sometes a este tratamiento, o bien como una sanción penal. Habría que ver hasta qué punto esto es una sanción, o es una medida de seguridad, o es una medida terapéutica, pero como algo compulsivo. ¿Complementario o alternativo a la pena de prisión? ¿Es posible imponer un tratamiento de estas características? La respuesta inmediata que todos sentimos, normalmente, por lo menos yo, y presumo que ustedes también, y a la vista de lo que ha pasado en nuestro país recientemente, con una cuestión puramente experimental, con una serie de presos que estaban siendo sometidos a un experimento en el que se les sometía durante un periodo muy breve, una electroestimulación cerebral, yo creo que la respuesta visceral es negativa. Solo hace falta ver cuál ha sido el efecto de este informe del defensor del pueblo que ha determinado la suspensión de un experimento que contaba con el visto bueno de los comités éticos relevantes a tal efecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta reacción visceral negativa? La comisión del delito se asocia en nuestros ordenamientos a una legitimidad estatal para la imposición de una restricción severísima de la libertad ambulatoria. En nuestro país ya hay una prisión permanente revisable. ¿Por qué cuesta tanto admitir que la comisión de un delito pueda comportar también una restricción de este otro ámbito de libertad? ¿Es que no es la libertad lo que está en juego y está en juego otro derecho distinto? ¿La integridad o mejor dicho más que integridad la intangibilidad corporal? Porque hoy en día más que de integridad corporal se habla de salud y habría que ver en qué medida estos tratamientos afectan a la salud pero en el sentido de mejorar la salud del individuo y no de empeorarla. Estamos hablando de un derecho a la intangibilidad corporal distinto del derecho a la salud y si es eso tiene un rango superior como derecho distinto o incluso como una asestación distinta de la libertad a la libertad ambulatoria. ¿Por qué? Porque genera un más daño. ¿Daño de qué tipo? ¿Psychológico? ¿Entreña una mayor negación de la libertad individual, de la autonomía, de la moral agency del sujeto, este tipo de intervenciones? ¿Es la incidencia en la mente más amenazante para la libertad porque afecta a la raíz que las restricciones externas? ¿Tenemos que construir normativamente otro derecho fundamental? ¿Otro derecho fundamental a la integridad mental? ¿A la libertad cognitiva, libertad mental? ¿A la autodeterminación mental? ¿Algo de este tipo? ¿Y si construimos normativamente ese derecho a la libertad mental, es un derecho que no tiene límites? ¿Por qué la libertad general sí tiene límites? Y este no tendría por qué tener límites. Porque nos amenaza... Es una manifestación especial de la dignidad, por ejemplo, y amenizaría a la dignidad un ataque a este derecho. Porque hay ya quien sostiene en el ámbito del derecho penal que no entra dentro del ámbito de la dignidad humana evitar facultades mentales más elevadas que las que uno tenía antes. En otro orden de problemas, lo siento, pero aquí no tengo respuesta. Solo les planteo la pregunta. En otro orden de problemas, esto es más de tipo ontológico, más que de tipo axiológico. ¿El sujeto mejorado es el mismo sujeto previo a la mejora? ¿Afecta la medicación o la mejora de la capacidad a su identidad personal? ¿A su autenticidad? ¿La persona tratada es significativamente distinta desde una perspectiva cualitativa a la que cometió el delito? Porque si así fuera, ¿por qué le vamos a castigar si no es la misma persona que cometió el delito? ¿Tiene sentido castigar a un sujeto que cometió el delito previamente a la mejora pero que ya ha sido objeto del tratamiento? ¿Debe responder por acciones que cometió antes del tratamiento? ¿Es el mismo sujeto en términos de responsabilidad? ¿Y qué ocurre con los actos posteriores a la mejora cognitiva o moral? Imaginen que le mejoramos cognitiva o moralmente y después comete delitos. ¿Quién es responsable? ¿Él o el que introdujo la mejora cognitiva o la mejora moral? ¿El manipulador o el manipulado? ¿Afecta toda esta operación precisamente la capacidad del sujeto de ser calificado como responsable en un sentido jurídico? Tengan en cuenta que aquí estamos manejando una idea de autenticidad que a todos nos emociona pero que hasta cierto punto es un mito. ¿Constituyen mis patologías un elemento determinante de mi autenticidad? Porque si yo tengo ansiedad, si yo sufro depresión, yo intento curarme. No considero que Javier de verdad es el depresivo, es el ansioso. No, intento ser un Javier que disfruta de la vida sin sufrir estas patologías. No estamos de alguna manera en esta discusión manejando un concepto de autenticidad mítico en el que hemos insertado las patologías. Y ya para terminar. ¿Qué diferenciaría en estos casos el mejoramiento moral biotecnológico del que se consigue a través de la terapia? ¿Por qué no tenemos tantos problemas en admitir que se someta a terapia a las personas que están en prisión? ¿Qué es lo que es pernicioso? El objetivo, los medios. ¿Por qué son perniciosos? ¿Porque son artificiales? ¿Qué es lo natural y qué es lo artificial? Por apuntar una idea, yo creo que esto puede tener que ver con la idea de que cuando nos sometemos a terapia de alguna manera participamos en nuestro proceso. Y además es un proceso lento y curiosamente aquí a lo mejor la lentitud es una virtud porque la lentitud nos permite percibir, no digo que sea real, digo percibir una mayor continuidad psicológica entre quienes éramos y quienes somos. Si es algo en lo que yo he participado y es algo que se ha producido a lo largo de una terapia de seis meses, el Javier que inició la terapia y el Javier que terminó la terapia están conectados psicológicamente. Pero si yo no participo porque me dan un fármaco o me suministran una inyección o me operan o me electroestimulan cerebralmente y además esto se consigue en 25 minutos, de manera que yo entro por una puerta y salgo por la otra y he dejado de ser un tipo peligroso criminalmente para pasar a convertirme en un santo varón. Nuestras intuiciones sobre la continuidad psicológica del sujeto tiemblan. Con lo cual yo creo que aquí puede estar la diferencia, una idea de una cierta participación en la propia mejora y una cierta idea de progreso. De todos modos, como ven, el enfoque en este ámbito, y solo me he metido en él, es hasta cierto punto terapéutico, porque seguimos hablando de la idea de eliminar lo que percibimos como déficits y no nos hemos metido en la posibilidad también en este ámbito de la ejecución de la pena incremento de capacidades. Es una visión introductoria la que he tratado de darles. Los problemas son muy complejos, los problemas obligarían a un tratamiento más preciso de muchas cosas. He intentado reducir al mínimo la jerga jurídico-penal en la medida de mis posibilidades y les pido que me disculpen también si he suscitado más preguntas que respuestas, pero creo que en aplicación del principio de precaución del que hablaba mi amigo Borja, pues es mejor pensarse las respuestas con un poquito más de tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Adelante. Gracias, primero de todo. Gracias a la presidenta por la presentación y gracias a Federico de Montalvo por esta invitación y también por la colaboración científica que hemos tenido en estos años y es un placer para mí participar de esta conferencia. Sorry, I apologize pero no puedo hablar español así que voy a intentar hacer mi mejor con mi inglés. Gracias. And so, that is the title that Federico gave me and I always obey to Federico and the future of work in the era of emerging technologies. And so, my first question was how can I relate how can I relate this topic to transhumanism because that is the topic of the conference. And so, I found out in intersections between transhumanism and workplace on an ethical and legal point of view identifying three different levels of this identification. So, the first one is I think the radical meaning of transhumanism that is the idea of the artificialization of the body of the mind and devaluation of a human. In this sense I will try to deal with the question of towards perfection beyond human in the workplace. Then, the second meaning is a sort of intermediate meaning so the use of enhancement enhancement of human capacities and I will deal with the problem of towards perfection in humans in the workplace. And then third, level of analysis is the use of emerging technologies so robotics, AI and so on in order to enhance not humans in workplace but to enhance human work. So, this analysis I will begin from first one so beyond humans in workplace. So, of course we know in transhumanist perspective we have a scenario of possible replacement substitution of humans by machines in the workplace in the context of a future world without humans. So, the ethical question is, is it good or bad for humans to be replaced by machine? And of course the answer depends on the meaning of work, on the meaning of human being and of the meaning of human activities. So, we know we are in a pluralistic debate and so I will try to describe the pros and cons of each perspective. And so, we know that transhumanists generally are considered and are, I think, techno-optimists. They expect a better future through the technologies. It's a very utopian approach. So, transhumanists are in favor of technological replacement of humans. And they are, of course, in favor of technological replacement of human work. If we think, if humans do not exist anymore because we go beyond humans, only machines will exist if we can use the word existence and only machines will work and perhaps and maybe humans will be slaves of machines. So, the so-called future perfect in the transhumanist perspective means a perfect existence, perfect activities of perfect machines without humans. So, this idea in the transhumanist perspectives of, we can say, maximizing the human-machine relationship and going beyond humans is the idea of a technological innovation in a so-called flourishing capitalist economy with the promise of a social welfare and enhancement. So, we will have in the future smart machines, smart robots, very efficient, precise, rapid, less costly than humans. So, it's good according to this perspective. But, there is, of course, criticism. So, we have another perspective against transhumanistic perspective. and so, we know that the transhumanist movement has been criticized for defending the too narrow vision of the human being and of work because the focus on an ethical point of view is individualistic, on an anthropological point of view, and the focus is on competitiveness. So, the other perspective is the perspective of techno-pessimist positions. We have a very different variety of range of techno-pessimist positions that hold a radical different vision being suspicious about the implications of technological innovations. Above all, fearing that technology will ultimately not bring a brighter future, not a perfect future, but a darker future. So, in this sense we know in the workplace literature there is the so-called theory of massive jobs losses, so the idea that in the future machines will substitute humans, and it's generally classified as a techno-pessimist perspective. And in this perspective, technological replacement in the workplace is considered something bad, not something good, because human beings are valuable on the one hand, and on the other, because work is meaningful on an anthropological point of view. So, because of human dignity, I don't go through this concept, because you know human dignity has a lot of meanings, but I will go through the concept of the dignity of work, in the sense of human work, as a practice that provides us with means of existence, we know, but also that can and should bring self-esteem and recognition. So, work, we find also the expression in literature of decent and meaningful work. What does it mean? It means work as an activity that gives us personal flourishing, the opportunity to flourish, and also social flourishing. It means the opportunity to contribute to society. So, in this sense, human work is something that has a dignity. So, transhumanists do not want emerging technologies to replace humans. This is against transhumanists in the workplace, but only to replace some tasks. That is, for example, humiliating tasks, tedious tasks, repetitive tasks, dangerous tasks. We want this substitution. It's something good, of course, but we want for technologies to have more jobs and better jobs in order to realize ourselves. Because of human dignity, as I said before, because decent and meaningful work is a way to express human capacities and capabilities. Second, because we want to realize in work activities, our autonomy, not be subordinating to machines. And third, because of justice, we need to guarantee access to decent and meaningful work for all, ideally, of course. So, in this sense, EGE, the European Group on Ethics in Science and New Technologies, at the European Commission, approved an opinion, the title is Future of Work, Future of Society, in 2018, and I just want to quote one proposition that I think is just some crux in this matter, and is, human dignity requires technologies to be deployed in ways that support or complement and assist, rather than suppress, subordinate, or replace humans. We do not want technological replacements of human work, but we want a sort of complementary human-machines interactions in workplace. There should be clear moral standards about which tasks can permissibly be delegated to artifacts and tasks for which this is not permitted. So, of course, we have in workplace technological delegations of specific activities, but we want not in our future the delegation of all our activities, and we want some tasks, specifically humans. There is an emerging, in our report we've wrote, there is an emerging ethical need to keep and to defend the area of human work or activities non-replaceable by machines. For example, the work activity defended are creativity, innovation, capacity of problem-solving in unstructured contexts, complex cognitive tests, for example, interpretation, judgment that cannot be really replaced by machine, interpersonal relationships, emotional involvement, empathy, we know robots cannot be empathetic, sensing special kinds of handicrafts, because we know that robots are not so good in handicrafts. So, technology in this sense may be a sort of companion in the promotion of a more dignified job. In this sense, EGE recommends, in the opinion I quoted before, to promote further interdisciplinary reflection on the collaboration and complementary of humans and machines. The idea is to promote work with machines rather than against machines. So, the idea of complementarity. Then, a second point I want to deal now is the one of enhancement in workplace. Not generally speaking, but applied to the specific context of workplace. And so we know enhancement enables to work. We have no proof of that, but generally we say if we are enhanced we can work longer, more efficiently, in extreme conditions. But also we know that enhancement enables cognitive restoration, maintenance for the elderly, for the sick, for the disabled, because restore physical and cognitive decline. So, as always, we have a blurry line, so we have a spectrum. We cannot give a specific and detailed distinction between enhancement and restoration. We know the spectrum from increasing participation in work among those who might otherwise be disadvantaged or excluded, having lower abilities or less chance to work. On the other hand spectrum we have the one to improve the performance and efficiency of all employees beyond the limits of natural human capacity. So, in this sense, of course, we know that in the pluralistic debate, we have trends above all libertarians, utilitarians, they are in favor of enhancement, we know and also of the use of enhancers in workplace. Because there is a continuum between restoration and enhancement, we cannot drive a specific line between the two, there is a continuum, so it's okay, because of the self determination of the workers. The only ethical requirement being informed consent and awareness of possible risks. If the worker is aware of it, it's okay, the third motivation is the utility and the moral duty to enhance in workplace, because it is a shortcut, we know, but it can improve also society, so it's a sort of societal evolution in workplace, in the free market. So, these are the main reasons why enhancement is considered something good in workplace. But, we have another point of view, as always, in the pluralistic debate, and in the framework of all the theories that are very different from one another, from a philosophical point of view. But a lot of theories focuses on responsibility and precaution. We heard before the precautionary principle is an ethical and legal principle, and some theories raise ethical issues, above all, in the use of enhancers and enhancement in workplace. I can give a list of, we say, a lot of criticism towards the use of enhancement. First of all, as always, safety, efficacy, because we are uncertain about the risks, there's no trial, we have no scientific evidence, so it can be unsafe, it can be not effective, so enhancers may increase lower-performed work, so it's something good, but may also cause irreversible, serious risks to health of the worker. That's something bad, of course. Inhibiting creativity, that's something that's going to be underlined in the recent research on the use of enhancers, so they can inhibit creativity, and we value creativity in the workplace. So, the risk-benefit balance ratio should be balanced for the worker, not solely risks on worker and benefits for companies. That's something that's not ethical in this point of view. Another challenge is the medicalization of workers. So, if we use pharmaceuticals or technological devices, think about trans-chronical electric inducement, so in order to improve performances of workers, we are under the pressure, of course, of competitiveness, efficiency in the workplace. Enhancement in this field is used as a solution to challenging working conditions. But, that's the ethical question, we use technologies in order to facilitate work, rather than technologies to change the worker, to fit the work or the expectation of employers and society. And we change the worker with risks, as we said before. So we don't want to change the worker for enhancement, but we want to facilitate work, so we need to change the environment, not the worker. So we need to enhance environment, not really enhance the worker. Another point is that enhancement is generally considered a biotech shortcut, so an external facilitation that may allow to reach even excellent and better results, faster, more efficient, we know it's not certain, but ideally, but the consequence is underlined as fraudulent misrepresentation to the detriment of oneself and the others. So it's the debate between enhancement and achievement, as always. So work is one of a way in which we can achieve ourselves. What does it mean? It means that we can, through work for the activity in the workplace, develop our natural active effort and personal commitment in order to develop our capabilities, of course, using the Nussbaum word, and our human flourishing. So work as an activity aimed to develop capabilities, natural capabilities, so out of the enhancement context. then another challenge is reduction of freedom. And in workplace, it's a very hard ethical problem, because of course, there is a hidden external pressure. Sandel calls it social despotism, it's a very hard expression, but we may feel an obligation, a duty to enhance in workplace. Above all, for the weakest, the most vulnerable in workplace. So the social pressure of competitiveness in the market, above all, in workplace, to the use of enhancing technologies becomes a sort of direct or undirect coercion, impoverishing the authenticity of a person and reducing freedom. So we are not really free to enhance ourselves in workplace. But we are in a certain way coerced directly or undirectly to enhance ourselves. And the consequence is to annul in a certain way we homologate to exterior standard and to exterior expectations. So we're not really free. There is a big discussion in literature in the use of enhancement in workplace that is the emerging of new duties for people engaged jobs. It may impact on what we can legally demand to these professionals to do in our society. Think about pilots, think about surgeons, they have a very delicate role in our society, so maybe do they have a sort of duty to enhance because of their very delicate position in our society? can we think about a legal duty in specific circumstances to enhance in a certain specific kind of professions? The imposition of a legal duty to enhance critically depends on the efficacy of enhancers. First of all, we need to prove that they are effective, otherwise we cannot talk about a duty, and the possible negative side effects of these substances because we don't want to put surgeons or pilots at risk for their health, of course. Then, in the workplace, there is a debate on the use of cognitive enhancers, should they be publicly disclosed? So, we have a sort of duty to publicly disclose, to say to everybody that we use enhancers, as a moral and socially relevant duty. Of course, this is against the right privacy or not interference, but in a certain way, we need in order to not to have dysfunctional social damages, we need a sort of disclosure, we need transparency, we need to know which worker is going to enhance, because also of fairness, due to unenhanced people. We have a lot of workers that can refuse enhancement, and so we have a problem of fairness. And another challenge, as always, is enhancement divide, also in workplace, because of the vulnerability of the worker. If we think about the future of the use of enhancers in the workplace, the high costs of access to enhancement technologies make it available only to those who can afford it. so we will maybe live in future society with a discrimination not only between rich and poor, but between enhanced rich and unenhanced poor. And think about this perspective also in the confrontation between developed and developing countries. So on this point I want just to recall two reports, one of the Italian Committee for Bioethics, and I thank Federico always quoting our committee and our production, we are very happy about that and honored. And we issued an opinion that's very general on enhancement not specific on workplace, but many of the ethical analysis can be applied to workplace and this opinion is on neuroscience and pharmacological cognitive And then there is this report that was suggested by Federico who is a very enhanced source of bibliography and this is very interesting report on human enhancement and the future of work. So exactly in the application of enhancement in workplace and I could underline some points that emerge in this report that can be useful for our discussion is the right to safety of workers, the right to autonomy of workers, the right to resist social pressure, the right not to be discriminated, the right not to enhance, because I may have a right to enhance, but also the right not to enhance, the right to abstain from and to avoid enhancement in workplace. So there's a big discussion on that. Last scenario is enhancement of human work. Not enhancement of robotic work, not enhancement of humans in workplace, but enhancement of human work. And this is the scenario of the so-called technological driven workplace in the fourth industrial evolution with the use of emerging technologies. We all know what we are talking about. And I want to focus on three points. the use of data and algorithms in the workplace, the high skilling of workers and the flexibilisation of work. So the first point is there is a big ethical challenge that is the opacity of use of data but above all the opacity of algorithms. And Federico and many other people today talked about this idea of opacity of technologies and opacity of algorithms. We use in workplace advanced AI, data science and behavioral science technique in order to select to survey score monitor and assess workers. So we have a sort of increased surveillance of workers that may introduce non transparent forms of discrimination under the guise of the objectiveness of technologies. That's not very neutral but it can be very intrusive very pervasive. So work surveillance may lead to a harmful change also in the perception of work because we perceive work we may perceive work as a sort of quantification of efficient production and not personal flourishing and also in the perception of our personal identity think about the so-called quantified self and also of interpersonal relationships so the monitor productivity may become a form of tracking of the preferences and habits also during work time and also out of work gathering data may be used for profiling workers the problem of profiling and the worker may not be fully informed about it that's very a problem that's why in the report of EGE we underlined two points the first one we need transparency of technologies in the workplace second point we need at least awareness of the workers the right to be informed in workplace the right to be offline the right to have a work life balance not to be surveilled also out of work and the right not to be monitored or profiled or at least to know it the right to know and EGE calls for a duty of companies firms to inform workers about the use of data and algorithms we were talking about codes of conduct or something like that the exclusive use of data for working purposes and the exclusion of and use of data for surveillance of personal life out of work so the limits of work surveillance should be defined and workers need to be informed that remain this main point then there is the point of high digital skills requirement generally generally there is a big narrative of skill polarization so we need skilled workers and so this is ethically problematic because of course there is a strong responsibility of individuals above all of low skilled or people that are not capable to upskill and EGE calls for this very important proposition no one should be left behind in the workplace so we need to have policies of inclusiveness and education policies to be tailored to this technological change in order to develop capabilities not only skills we don't like only to use the word skills we want the development of capabilities in workplace and last point the flexibilization of work that's another point the use of technologies online platforms self employment on demand work job sharing the so-called non-standard work is very flexible something good but we have a problem of social security and so the traditional concept of social security should also adapt to this new scenario and that's another point that EGE underlines in the report so final considerations there is uncertainty in the prediction of the consequences of emerging technologies in the workplace in the different levels and we should avoid unfounded fears but also unjustifiable hypes and exaggerations sometimes in the future technological work so it's really relevant in the bioethical discussion to outline a balanced realistic view in order to elaborate ethical reflection of experts of a public debate the aim is to use technologies of course but to minimize risks and maximize opportunities in a sustainable translation of work I may add ethically sustainable translation of work in the era of emerging technologies thinking about one fact that technology is not a destiny we are constructing technology so we need also to deal about ethics thank you javier y laura muchas gracias por vuestras brillantes intervenciones se abre ahora un turno de palabra entonces si por favor podéis pedir palabra tenemos allí detrás dos palabras tres thank you for two very interesting talks I think the unifying theme is that the precautionary principle is imposing some interesting effects because basically it suggests that if we want to think ahead for these technologies we need to investigate them this is particularly true for your talk about work as you mentioned there's a lot of things we don't know about enhancers at work but the implication must hence be we need to investigate that so it seems like the precautionary principle means that we need to engage in what many people say is a transhumanist research program if you say transhumanism is scary and bad and immoral then we must not even research whether it could work but if we instead view it as this is something people anyway are going to be trying maybe stupidly then we need to actually investigate what works and what doesn't work one can also apply this of course in the world of law to some extent because we again need to think ahead without necessarily getting too far ahead of case law so I am curious to hear about your views on how to actually implement the research demand of the precautionary principle to enhance that's applied to law and work about precautionary principle el principio de precaution como había mencionado anteriormente es un concepto muy ambiguo por supuesto cuando tendremos incertidumbre tenemos que ser más conscientes lo primero en cuanto hablamos de la mejora tenemos que proporcionar datos científicos tenemos diferentes posturas desde este comité de biotecnología y lo que más necesitamos es experimentar y después necesitamos hablar acerca de los requisitos legales para la experimentación en humanos hablando de la incertidumbre si algún tipo de mejora que lo que realmente tememos es que esta mejora sea irreversible si hablamos de estas posibilidades tenemos que probar estamos hablando de conceptos abstractos estamos hablando de algo que está oculto por lo tanto necesitamos más transparencia para poder encontrar este principio de precaución si y en relación con el derecho yo creo por supuesto y eso he intentado hacer que hay que hay que intentar pensar por anticipado es cierto como ha dicho esta mañana mi compañero Pablo Sanz que el derecho no precede a las decisiones sociales sino que el derecho ofrece como construcción social respuestas a problemas sociales previos pero yo creo que en la medida en la que resulte posible hay que intentar anticiparse a esas situaciones con un riesgo siempre y es el de que terminemos haciendo ética ficción o derecho ficción y entonces dediquemos una cantidad de recursos de tiempo de inteligencia en plantearnos cuestiones que a lo mejor no llegan a producirse o se producen dentro de muchísimo tiempo y esto determine que prestamos una atención menor a problemas que hoy en día son urgentes pero en la medida en la que seamos capaces de compatibilizar esa atención a los problemas de hoy en día y a la vez reservemos un espacio y un tiempo para poder intentar pensar por anticipado pues por supuesto yo creo que hay que intentar seguir los avances del movimiento transhumanista e intentar pensar sus repercusiones para el derecho This is a question for Laura Palazzani so I'll say it in English You've told us that work is here It's a mean of enhancing and providing dignity of people and you've told us that robots shouldn't replace humans at work but indeed it has yet started to happen in many works so my question is it's a double question first what do you think of the proposals like universal basic income for the renta basic income should we start thinking about working less should we 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 for the to be able to provide work to everyone to work it's a good idea to work last but it's a good idea to work to work but it's a good idea to work but it's a good question very important that I'm going to ask to work to the question of the universal class in the book especially for the PIF if we're talking about the renta basic universal we need to a source of money we need to have to have to have a source of income obviously so we need to to pay what is the only possibility for the human to live in this future to have a security economic income to have a basic basic universal I'm a bit skeptical about that because I'm a bit a bit a bit a bit because there are some countries in Europe that are different than the rest and not have a good economy compared to others but there are many authors that have written about this and in that sense we are very excited to have a bit of course of course to have a bit of course to have to have what is human and what is technological what is for humans and not so we have to have to have repetitive that is that is there but this can be good because we have to have to have a bit simply we have to have a machine that does for us but simply se trata de decir que es humano y no delegar esto a las máquinas o los robots porque no creo que sea fácil hacerlo piensen los robots por ejemplo en las residencias nos pueden ayudar para la gente que es mayor pero con algunas tareas simplemente porque estos robots no tienen empatía no tienen esa empatía que se necesita entre el paciente y el cuidador así que esto no es posible por eso tenemos que establecer unos límites para el uso de la tecnología en el trabajo nos quedan pocos minutos si os parece por favor enunciad muy brevemente la pregunta las tres personas que creo que habéis pedido la palabra y después responded a lo que podáis buenamente breve primero muchas gracias y en segundo lugar en cuanto a los presos que resulta que no cuando aceptaron ser investigados que su carne tiene otros puntos ignorados en esa cultura simplemente si que opina usted de esto disculpe otra cosica más si les parece según lo que han dicho he pensado que los discapacitados intelectuales no deben votar o lo he interpretado así mejor dicho no quiero hacer juicios de valor sobre sus palabras y en tercer lugar los médicos en algunos barrios son tomados como obligados a una familiaridad habitual entre personas de buena voluntad y una persona puede ser reservada para mejor concentrarse y esto es lo que hace la base de agresiones a médicos y bueno ustedes opinen disculpen la molestia gracias señor había alguna pregunta más si queréis anunciarla rápidamente por aquí delante una más aquí si me ha gustado la exposición me ha gustado la exposición pero hablo desde el punto de vista en este momento no de un filósofo sino de un sindicalista que lo soy y me parece irreal es decir el mundo laboral en este momento la empresa real existente está utilizando creo sistemáticamente la tecnología para deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores hay dos palabras más rápidamente por aquí y con eso concluimos la ronda de preguntas yo quisiera hacer una pregunta a cada uno pero rapidamente voy primero con la de laura preferisci que parlo italiano piano o inglese italiano 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 yo podría pedir inglese 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 en español entonces recuerdo que en los años 90 teníamos un 6% de presupuesto total para investigar sobre la protección de la ética dentro de la ley lo siento no había entendido muy bien que ustedes necesitan en ese presupuesto si en esta investigación se protegen a las personas de las consecuencias de esto porque no quedan muchos minutos hasta donde lleguéis pasa nada aquí la última palabra Carlos y ahí terminamos para saber si es eficaz deberíamos seguir cada proceso de cerca pero creo que debemos hacerlo para poder justificar de alguna forma estos humanos mejorados porque nos obligan a hacer pruebas pero esto no se puede probar en los humanos porque este es un problema muy importante en el sentido de las pruebas en los humanos la primera pregunta quizás soy un poco optimista creo que podemos cambiar el presente y el futuro ¿por qué? porque nosotros creamos la tecnología y nosotros la implementamos y desde los informes desde el eje tenemos esto muy presente no sé sobre el futuro pero creo que sí que podemos cambiar el presente y necesitamos tener esta discusión ética el segundo punto el presupuesto no hay ningún presupuesto pero bueno me encantaría tener uno bueno una broma pero ¿qué está haciendo el eje? para empezar es un grupo de científicos de la Comisión Europea los comisarios nos preguntan nuestra opinión sobre todo uno en particular ¿por qué? porque estaba muy involucrado en este tema y espero que en el futuro los marcos los programas de la Unión Europea nos den dinero para investigar la verdad es que me encantaría voy a pedirlo luego la siguiente pregunta tenemos muchísimas normas para esos ensayos en medicina no en la mejora no en el campo de la mejora pero en medicina sí por ejemplo hay medicamentos para las terapias pero no tenemos eso para estos procesos de mejora y lo necesitamos ¿por qué? porque entonces se están empleando de forma oculta así que necesitamos una legislación en esto y obviamente necesitamos controles y ensayos clínicos sobre todo ensayos clínicos sí exactamente entonces estamos beyond therapy yo simplemente para decir algo sobre los presos y su carne que esto nos ha preocupado a todos por lo menos desde que Michel Foucault escribió vigilar y castigar el tema del cuerpo de los presos a mí lo que me preocupa es que el cuerpo de los presos ya está siendo objeto de intromisión en la medida en la que los que podemos privar de libertad durante 40 años yo no sé si aquí el problema es un problema de familiaridad como estamos acostumbrados a que esto ocurra esto no nos preocupa y lo novedoso nos preocupa por falta de familiaridad yo creo que es preciso reflexionar un poco sobre qué es lo que está detrás de esa reacción visceral porque a lo mejor nos damos cuenta de que algunas de las cosas que estamos haciendo hasta ahora aunque estemos familiarizados con ellas también suponen la intromisión importante en otros derechos no menos no menos importantes muy bien pues yo creo que estamos todos ya muchas gracias por venir nos vemos esta tarde